Buah, que descanso, ¿no? Ya se han dado miedo a que... ¡Viva la apura! ¡Viva la apura! ¡Cuidado, mira! ¡Espensad de aquí! ¡Mírala! ¡Mírala, mira la cámara! ¡No te pensás malo! Te estás comando con lo oscuro que estás, no se te ve nada. Te estás comando con lo que estás, no te ve nada. Y ahora también te estoy grabando. Si te acercas tanto no sales, desde esa distancia se los ves. Ya está, ya está. Esta cámara es de fase que tiene realmente de montito. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. La paleta, la paleta, la paleta. 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 La paleta, la paleta.